¡Suscríbete! es una calculadora yo haré otro tipo de calculadora que será un poco más avanzada científica pero la haré un pelín más adelante que tengo que preparar todas las cositas ver si funciona bien y bla 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 esta trabajará con seno coseno raíz cuadrada y todo eso será un poco parecida a esto pero en realidad no lo es ahora vamos a ver como ocurre y luego le explico aquí es 9 más 7 igual a 16 1 entre 4 igual a 0.25 vemos que si funciona ¿no? aquí tenemos el paquete importamos todas estas librerías las cuales nos ayudarán a darle colorcitos y todas esas cosas al a nuestra calculadora aquí tenemos el mouse adapter y el mouse event que sería el click con el mouse aquí tenemos la clase pública de lo que es la ventana calculadora la cual contiene toda la interfaz los eventos y bla 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 ok ahí está bueno aquí hacemos el public class ventana calculadora extends jfram y luego hacemos nuestras variables que es el textfield la pantallita verde el string lo que sería la operación y el jpanel que tiene el panel de números y panel de operaciones que los paneles están divididos en lo del punto 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así y el panel de suma y resta y división y bla 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 y un bolean que desde true o false que sería nueva operación es igual a true iniciándola aquí y luego hacemos nuestra ventana calculadora un público super no le puso nada no tiene nada de texto aquí vemos que el set size es de 250 por 300 el título tiene calculadora simple set the flow close operation window constant exit no close eso no eso es algo diferente yo pondría nada más exit no close pero bueno set resizable false jpanel igual a jpanel this get content panel bueno voy a explicar esto ya ven que aquí tenemos el jpanel esta es como es igual si creamos el panel aquí es igual que si ponemos coma panel y quitamos este es exactamente lo mismo es igual que si ponemos el panel aquí como variable o el panel acá permítame tantito bueno aquí tenemos nuestro panel el panel en el cual iremos ubicando los demás paneles o sea es como un 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 lienzo donde vamos a dibujar entonces en este lienzo lo vamos a definir como que va a contener todos los paneles va a tener un border layout el cual es el lienzo es el que hace el lienzo y luego aquí ponemos la pantalla que debe estar por aquí arriba no está pantalla es igual a new jtextfield ok es el jtextfield pantalla la pantallita jtextfield 0 coma 20 si podemos ver aquí va a tener como nombre 0 va a alcanzar hasta 20 espacios la pantalla set border empty border para que no se vean los bordes de la pantalla 444 set font el estilo de fuente de la pantalla es areal 25 pantalla horizontal al ikman o sea que se va a estirar a lo horizontal jtextfield right o sea el texto se va a ir poniendo desde la derecha es editable false que no se puede editar pantalla set background color green verde y panel punto ad north aquí es igual que se pone en pantalla coma border layout north y luego aquí panel números es igual a jpanel panel números set layout grid layout 4,3 bueno el panel números es el donde va donde están todos los números ok el 1,2,3,4 set layout grid layout el grid layout los acomoda por hileras de 4 columnas no si de 4 bueno 4 hacia abajo y 3 hacia los lados hacia la izquierda o derecha y luego aquí van a definir los números del 9 al 0 si se fijan puede tener 1,2,3,4 hasta el 9 en la calculadora no lleva el 10 por eso aquí por int n es igual a 9 de n va a ir disminuyendo a 0 y se va a ir guardando en n entonces aquí el nuevo botón numérico va a tener más n o sea va a ser 1,2,3,4 y el punto y luego add center y luego aquí hace lo mismo con el el botón operación que es más menos por división igual y c y lo agrega al este y lo valida y luego aquí nuevo botón numérico j botón nuevo botón el text field voy a tener dígito y add mouse listener y aquí el botón el mouse listener aquí agarra todos los eventos ok y gets rows tomar el valor panel de números punto add btn private nuevo botón operación botón operación le da sus valores le da su evento que tome los los resultados y tome su texto igual que acá toma texto panel operaciones al botón private void número pulsado string dígito if pantalla punto que text igual cero nueva operación ok número pulsado aquí van a ser los uno de los private que sería como un objetito el cual va a tener este if el que va a tener pantalla get text igual a cero nueva operación o sea si la pantallita contiene un cero va a ser una operación nueva y pantalla ctext dígito va a agarrar dígito si no pantalla punto get text más dígito dígito es lo que vendría siendo la operación nueva operación es igual a falsa private void operación pulsado esto si se fijan operación pulsado y número pulsado están declaradas aquí arriba aquí no si número pulsado y operación pulsado que son estas dos dos objetitos que tenemos aquí y vemos aquí calcular el resultado este es otro objeto el cual esto es otro método el cual va a tener todos los procesos para la operación entonces if operación igual a más resultado más igual a new doble pantalla punto get text y ya se la suma else if operación igual a menos resultado menos y bla 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 ahí se hacen todas las operaciones bueno este código se los dejo tiene dos clases la clase principal y la ventana les dejo el código de la calculadora de la clase principal y de la ventana esto sería la calculadora pronto haré yo mi propia calculadora aquí en vídeo y listo bueno eso sería todo les agradezco hasta luego